Solución sencilla para el acuerdo de paz en Colombia y en el mundo entero. Sencillita esta solución. Todos queremos la paz. Por supuesto, nadie quiere el conflicto, guerra, peleas, nadie quiere eso. Pero la paz solo se consigue es conociendo y obedeciendo a nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo, al Hijo de Dios. Ahí que se consigue la paz. ¿Por qué? Porque la guerra, la pelea no es contra carne ni con ser humano ni con el vecino. La pelea es, la batalla, la guerra es contra huestes espirituales demoníacas, contra Satanás y sus demonios. Esa es la verdadera batalla. ¿Por qué? Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Ahí está la solución. Así que hermano, ya saben lo que hay que hacer. Mi nombre es Robin Muñoz, del Ministerio de Liberación Cristo Libera. Si necesitan alguna ayuda, con mucho gusto lo atendemos. Bendiciones.